Como sería otra de nuestras fuentes para hacer estas propuestas, pues recordemos que el este o el de aspecto solar celeste también era denominado como el ilhuica o agua divina, agua que se junta con el cielo, un cielo acuático. En este caso no olvidemos que ola es en lo que rodea el agua o donde se mueve el agua, esto en alusión a los abundantes manantiales de la parte este o celeste de Xochimilco, como los más de 20 manantiales de Trinohuelco, el de Atlachalquemánico, el de Atlapúnico, el de Acalpichca, el de Nativitas y un sinfín de manantiales que existían en esta zona. Incluso ustedes en el mapa, ustedes pueden apreciar como la parte este de Xochimilco es en donde hay más fuentes de agua, es donde hay más fuentes de agua. De igual forma, el aspecto político pues también estuvo marcado, en este caso por el Tlatuani y las demás figuras políticas que lo conformaban, o que lo conformaron hasta este momento. En este caso, con base en los trabajos que han realizado este arqueólogo, pues precisamente ola es la tecnología como el Petlacalco de Tenochtitlán. En este caso, pues era el lugar donde llegaban los productos provenientes de otras zonas de Mesoamérica. Entonces, en este sentido, el ola, que está asociado a la parte celeste, a la parte de las leidades solares, a las leidades también agrícolas, pues también fungía como el artepe más importante en cuanto a la administración económica. Que ustedes incluso no lo puse, pero en una de las láminas del Códice Mendoza, pues podemos observar la representación del Tlatuani y su función económica. Entonces, hasta aquí podemos seguir viendo que el TECPAN era el aspecto político y el OLA era el aspecto económico. Bien, para ir cerrando esta presentación, pues nuestro cómodo mesoamericano estaría finalmente representado por el monte sagrado del oeste, que en este caso es el Xochitlpeque. El este, recordemos que se asoció a Tamachán, uno de los lugares de creación, al Cicuatlampa, lugar donde desaparece el sol, el lugar de las mujeres. El oeste también fungió como el punto de contacto de los dos mundos, de la vida y la muerte. Era el camino entre lo alto y lo bajo, ruta que condujo a la morada subterránea, el Tlatuani o el inframundo. Este inframundo, que una parte de este inframundo correspondió a las edades de la lluvia. Esta edad de inframundo que nosotros tenemos de la concepción cristiana es totalmente la mesoamericana, pues en la concepción mesoamericana, si bien una parte corresponde a los lugares de los muertos, también en el inframundo es de donde surgen las semillas, surge el agua, surgen los meteoros, surge la lluvia, surgen todos los mantenimientos del hombre. En este caso, las propuestas que yo he hecho en mis trabajos anteriores, es que el cerro de Xochitlpec estuvo presidido por uno de los traloques de la zona Lacoste. En este caso, lo podemos ver en esta lámina. Incluso, el propio nombre de Xochitlpec hace referencia a estos ministerios del hombre, es el cerro florido, es el cerro, incluso en Xochitlpec también se puede traducir como el cerro de los frutos, es el lugar donde emanan todas estas cuestiones. Entonces, en esta lámina anterior, este cerro sagrado de Xochitlpec, esto porque lo tengo un poquito más trabajado, se proyecta, se reproduce en otros cerros a su alrededor. En este caso, pues el principal sería el Xochitlpec, seguido por el de Tepepan, según las fuentes etnohistóricas, el de Tepepan que emanaba una fuente de agua, en donde existían dos sidorillos de piedra venerados por los Xochitlpec. En este caso, el otro cerro importante es el Tepollo Loca, o el corazón del cerro que corresponde al pueblo de Santiago de Tepalcatlalco. Este tepeyolo, que todavía para unos nahuas de la Sierra Norte de Puebla, el tepeyolo se encuentra en medio de Tlalocca, es este lugar, ese es el corazón del cerro. Otras representaciones de este cerro, de este cerro primordial, pues los encontramos en la cantera correspondiente a Tepalcatlalco, en la cual anteriormente se extraía piedra rosa y blanca. Otro de los cerros importantes es el cerro de Gilotepec, donde encontramos el panteón, el propio cerro pequeñito de Somórico. Como, ¿no?, son las proyecciones de estos cerros sagrados. Incluso en estos cerros sagrados, que lo que yo les comento, se denle un poquitito de tema, pues estuvieron precisamente habitados por algunos guardianes, por algunos dueños de estos montes sagrados, que a partir del proceso de evangelización, pues se demonizaron, y ahora son en la figura del diablo, en la figura del charro negro, en la figura del catrín, pero eran estas, probablemente fueron estas antiguas deidades que habitaban estos lugares sagrados. Entonces, dentro de esta propuesta, el Xochiquepec era un lugar percibido por un clalo, que correspondería a las aguas celestes, y en Tepepan corresponderían a las aguas terrestres. En este caso, representado por la diosa Chalquitlícua, en algunos cronistas de Xochimilco, dicen que era un laboratorio de la diosa Tonantzin, pero yo lo dudo, porque ya en el norte, se encontraba en el Tepeyac, el laboratorio principal de esta diosa Tonantzin. Incluso Chalquitlícua, que es una de las deidades del agua, también residía en Tlalocan, que en este caso estaría representado por el Xochiquepec. Entonces, aquí tendríamos estas dos deidades, acuáticas en la parte oeste de Xochiquepec. Aquí vemos algunas de las representaciones que todavía se persisten en este lugar, las famosas piedras de los volcanes, de la cual, curiosamente, surge este personaje, que era hoy identificado como un Tlalocan, que emana de estos elementos. Ustedes pueden ver, a su mano derecha, una de las láminas de los anales de Xochiquepec, en donde precisamente las deidades de la lluvia están asociadas con estos volcanes. Podemos ver a Pococatépec, que está Siguat, el primero asociado a Tlaloc, y la segunda a Chalquitlícua. Si nosotros hacemos un ejercicio de subirnos estos cerros, puramente están alineados a estas elevaciones, estas elevaciones nevadas, que precisamente, pues ya, en los trabajos del maestro, del doctor Juan Rafael, pues nos dan pie a esto, a estos aspectos. De igual forma, está asociado a su aspecto político, conformado por estas figuras políticas, a los asentamientos que administró en ciertos momentos, ¿no? Entonces, en esta breve plática, les quise compartir la estructura de este, hoy al Tlalocan, de Xochiquepec, durante el siglo XVI, y precisamente, esta elección de estos lugares, no fue fortuita, ¿no? Sino precisamente, corresponde a este movimiento del sol, a la salida, al semil, de la puesta. Entonces, oye Israel, pero tú no sabías que eso eran cuatro rumbos, ¿no? En este caso, retoman este eje, este oeste, unido por el centro, que si nosotros, revisamos las fuentes, eran los más importantes, de los pueblos mesoamericanos, ¿no? En síntesis, el Huícat, o el Chinautopan, que es la zona oeste de Xochiquepec, estuvo representada, por el plato de Olac, donde se mueve el agua, por lo que rodea el agua. Sus montes sagrados, en un primer momento, fue Hichilotepec, y Cuailama, asociados a las leidades, y representaciones solares, celestes, y agrícolas. El Tlantipac, la zona centro de Xochimilco, representado por el flato caño de Tecpa, por lugar del Palacio Real, su monte sagrado, correspondió al típico de Siguacuá, Chantico, asociado, precisamente, también, a las leidades agrícolas, e igneas. El inframundo, la zona del oeste de Xochimilco, representada por el flato caño de Tecpa, por la orilla del cerro, y su monte sagrado, primordial, correspondió al Xochiquepec, asociado a las leidades, acuáticas y agrícolas. A partir de este ejercicio, podemos observar, que cada uno de los cerros importantes de Xochimilco, cumple con características diferentes, asociado a ciertas leidades, asociados a ciertos aspectos. En este caso, con base en algunos trabajos, que han realizado, sobre la parte de Tepeténchi, en el lugar militar, este era el aspecto militar, del aspecto de la conformación de Xochimilco. De esta forma, Tepeténchi es el ámbito militar, acuático y agrícolas. Tecpa, el aspecto político, también económico, y también asociado a las leidades de la agricultura. El LONAC, que era el aspecto económico también, y también asociado a las leidades celestes, y también agrícolas. Hay un factor común, que es el aspecto agrícolar, pues porque son pueblos agrícolas. Entonces, no podemos separar uno de lo otro. Esta estructura, pues precisamente, fue la que se encontraron los frayes franciscanos, cuando llegan a Xochimilco. Esta es una estructura, de más de dos mil años, desde una tradición exoamericana, muy arraigada. Entonces, nosotros, cuando leemos las fuentes religiosas, y por ejemplo, el fray Jerónimo de Mendieta nos dice, en más de un día, en menos de un día, se van a usar más de cinco mil Xochimilcas, y los Xochimilcas venían, con sus idolillos de piedra, y los destruían en frente de nosotros, y nos decían, ¿en dónde querían que se edificaran los templos? Hay que tener cuidado, hay que hacer un análisis de las fuentes, del fray Jerónimo de Mendieta. ¿Ustedes creen que de un día para otro, esta tradición agrícola, esta tradición agrícola, y sobre todo, esta cosmovisión exoamericana, se iba a cambiar de un día, porque sí? Hay que hablar de evangelizaciones, también ese es otro aspecto. No en todos los pueblos, la evangelización fue la misma, se encontraron con pueblos más reacios que otros, los terrenos de igual forma, fueron totalmente distintos. En algunos lugares, los frailes también promovieron, incluso, hidrolatría, ¿no? Recordemos que el fray Pedro de Gante y el fray Martín de Valencia promovían estas posesiones, que incluso ellas hacían de antes, para solicitar la lluvia. Entonces, también hay que ir viendo más allá de estas cuestiones, que a veces pensamos de que es la conquista espiritual. En realidad, todavía hasta 500 años después, se siguen expresando ciertas cuestiones de la tradición exoamericana. Entonces, ¿hay una conquista con la tal? ¿O hubo un proceso de reinterpretación y de relaboración simbólica de los preceptos católicos que fueron adaptados por los propios naturales? Por eso no es gratuito que a 500 años, en el pueblo de Santiago de Pataclalpan, al santo se le sigan solicitando las lluvias, o se le ofrecen sus matas de maíz por ser el dueño de este grano. O en el caso del Tepepan, la Virgen de los Romillos, es una Virgen conquistadora, pero también fue una Virgen asociada a los truenos y a la lluvia. Es curioso cómo en un lugar del oeste asociado a las lluvias de la lluvia, les pusieron más santos asociados a la lluvia. Hay que hacer este tipo de cuestiones para que nosotros podamos tener un panorama mucho más amplio. Ahora, no quiero decir con esto que las devociones, expresiones devocionales que hoy se desarrollan en Xochimilco o en otras partes de México, sean netamente mesoamericanas, pero tampoco son netamente cristianas o católicas. Esto, como los compañeros lo comentaron en un principio o responden a las necesidades o responden a las diferentes cuestiones de organización política y económica. Nos vio muy callados, muy callados. Ya el compañero que no antes se dio, pues ya hizo referencia a estos doce franciscanos y es curioso que en estos antiguos lugares de culto se dirigieran tiempo después las cabezas de doctrina. No todas al mismo tiempo, ¿no? Porque para hacer este tipo de construcciones pues se necesitaba gente y dinero. Hay una reutilización de espacios y también de materiales, ¿no? Entonces, por mi parte es todo. Cualquier duda, cualquier comentario, si nos hay tiempo nos podemos abordar, si no, pues, ni modo de dar un fuerte aplauso para el presidente. No se puede perder la de mañana porque la mañana y precisamente las fundaciones de los pozos, por lo que están comentando, mañana se vería exactamente de dónde van los frayques poniendo estas capillas abiertas, etcétera, que se definicó y de los muchos otros temas que pueden generarse de aquí son de otras vertientes que no tienen que ver con el encuentro pero que son muy interesantes. Ahí en la entrada hay una libreta para los que quieran apuntarse para que nos invitemos a otros eventos tanto que se van a realizar aquí está la libreta para los interesados ahí se pueden poner. Vamos a abrir las preguntas sobre el tema al poniente que está aquí con nosotros ¿hay alguien que quiere hacer una pregunta? ¿Te acercas o te llevamos el problema? Estoy para allá Bueno, una felicitación primera vez que nada al poniente estuvo muy buena su plática y mi pregunta va hacia los montes en ambos ¿qué características o qué constancia hay en los glifos justo en estos montes? Porque me imagino que estaban esparcidos a lo largo de toda la cuenca Sí, en este caso yo solamente me abroqué al aspecto de su ocho mil cosénifro a los cerros inmediatos de este aspecto No lo dije y me va a regañar mi maestra pero esta selección de los montes corresponde precisamente a diferentes cuestiones pueden ser lugares estratégicos pueden ser lugares de la observación de las salidas del sol y ya con los trabajos del doctor Simbrón nos los está reafirmando son lugares también donde confluyen las rutas comerciales incluso toda la parte de los tres de Xochimilco es la ruta comercial que desciende de Moremos no se liga la parte donde está el Guaylama que desciende de Milpalta las rutas del lago conformado por el centro de Xochimilco pero sobre todo estos montes se sacralizan a partir de la elaboración de petroglifos de grabados de templos y sobre todo mediante el ritual esto dando paso a la creación de un paisaje ritual que en este caso está representado por estos montes sagrados yo no dudo que en algún momento este paisaje ritual de Xochimilco durante el periodo posclásico fuera todo el circuito precisamente para estos realizar estos aspectos de festividades ahora yo me enfoqué solamente en estos cerros por ser los más importantes por ser los que mayor énfasis se han hecho pero en diferentes partes de la zona este de montaña se han encontrado pequeños adoratorios que probablemente fueron como de tránsito ¿sabes? Xochimilco pasaban a San Mateo hasta llegar a otras cuestiones de la montaña misma ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes con respecto a las fechas que estás dando en el periodo posclásico ¿cuál sería la diferencia en cuanto al cambio que se hizo con el calendario por el papadrimonio? ¿hay alguna diferencia entre los días y las salidas o los equinoccios o ticios para el papadrimonio? si hay una reforma el Sagún nos marca que es el 2 de febrero cuando inicia el calendario mesoamericano sin embargo ese es uno de los inicios de los tantos calendarios mesoamericanos porque unos inician en febrero y otros inician en marzo ya desde ahí ya tenemos que toparnos con pareja Sagún lo marca para el 2 de febrero que sería de la candelaria sin embargo con esta reforma se recorre en 10 días y ya no es el 2 de febrero ahora es el 12 de febrero entonces si le interesa el tema de la correlación de estas festividades pueden consultar los trabajos del doctor Juan Rafael o los trabajos de la doctora Johanna Broda que eso los puede encontrar en internet simplemente con teclear sus nombres es más que suficiente pero si hay un desfase de 10 días eso también pues mueve un poquito la cuestión una última pregunta para salvar es lo que me voy es un tema que hubiera notado la luz o sea ustedes tienen la primicia incluso esta primicia está un poquito más completa de lo que viene la tesis de maestría ya la tesis de maestría ustedes la podrán consultar a partir del 1 de agosto que es mediante entonces levanten sus manos para que todo se habla bien y podran ir adentrado la que está en la tesis no significa que sea menor a esta pero pues le quitamos algunas cositas porque no nos podemos extender tanto entonces por eso les digo que si tienen alguna pregunta alguna duda es hoy es que lo convencí que está muy ocupado para que nos diera el avance y aquí lo tenemos que nos haga una otra pregunta o lo invitaremos o sea este posiblemente en el círculo para que nos hagas interesado lógicamente etcétera ¿no? es si no hay otra pregunta vamos a hacer entrega de su reconocimiento es el vecino es el vecino que es el vecino de arte el vecino de la historia brasileña en 1924 de 1994 el rector de la catedral Marco Rodríguez y el vecino el vecino soto corredor de este evento el vecino el vecino para que el vecino es el vecino que está con el vecino a ver que le toque un vecino por su atención me parece sí por su atención Encima, gracias a ustedes que están en el programa es lo que ya está donde también tenemos café y algo de refresco hay otras publicaciones las exposiciones por si quieren salir la lista que la han sacutado o sea que me está interesado voy a un comercial voy a mencionar a unas personas si estas personas están aquí que se acerquen para coordinar ellos saben de qué es el asunto y los que no van a decir que es Odilia Sánchez Saúl Leiva Ángel Lerillo Yolanda Alga Jesús Patán Margarina Barca María Elena Trejo Víctor Manuel Mourlano y Alberto Sandoval Miranda si alguien nos conoce o están aquí que se acerquen para los detalles de lo que ellos ya saben Muchísimas gracias agradecemos como siempre las facilidades a los compañeros que están haciendo la exposición en vivo a todos los que nos hemos de abrir las puertas invitamos todas las facilidades para llevar este encuentro de aquí de la Catedral de la Escuela de la Escuela y su principal en este espacio es tan rico en la historia que si apagamos la luz y cerramos los ojos imagínense cuántos de los personajes que vinieron aquí subieron mucho tiempo sobre todo de los que hicieron estos franciscanos que hicieron este libro la historia la crónica los virreyes y las virreñas que vinieron para acá a hacer las maldes de los dos principales con la presa de niebla el conde de ver que llaman rique después el conde de niebla que vinieron aquí en el final se hicieron este 16 venieron de niebla atorimadas a algún y algunos otros este padres que están este en la memoria por todos los que ellos nos dejaron y desde aquí desde este centro distribuyeron lo que llaman la orden de fe pero no solamente dictaron esto sino también dictaron que la arte los ofices etc porque viene de salud y se lleva a escultores de pasta de caña que servían de ahí los carpinteros etc este convento es tan importante y lo que hemos de siempre les recomiendo salga por acá donde se vuelve por acá es el segundo para vos que sea imagínate este para ya ver este se ven los ojos caminan y es igualito que está acá dos casos es un grosso tardío porque se volvió en 1606 no alcanzó terminarlo pero hasta 1606 se terminó este segundo rastro entonces es muy importante la historia que tiene este convento a través de todos los datos en la práctica de ayer que mencionaba que preguntaba que por qué no hay códices documentos de Xochimilco recuerden que la conquista de México de Nuestro Chaco había tomado todo el poder lo primero que hace al llegar a Xochimilco trata de él disfrutar todos los libros de historia de Xochimilco que más los descubrimos para que nadie supiera la grandeza de Xochimilco porque el mercado más grande del país no era Tlatelorco sino era Xochimilco y lo podemos ver en estas botas que nos están poniendo aquí y hay muchas cosas que se han destruido porque no le ponemos interés si nosotros tuviéramos por ejemplo todo el de Santiago de Pepe etcétera de muchos de los petrograbados que han encontrado ahí por lo menos una fotografía y el sitio donde estaban podríamos saber más por ejemplo lo que están mencionando en Pepe para el Pepe el problema de ahorita de precisamente de estas cuestiones es de que ya con esta idea de los pueblos originarios porque en realidad es una sola franja hacia arriba es una sola franja de montaña pero con esta idea de los pueblos originarios que si bien entiendo cuál es el punto ahora ya estos paisajes rituales se han estado apropiándose por los pueblos y ahora su chiquete dice pues este es Luisero de Villán el pepe dice pues este es Luisero de Villán ya lo digamos de Bratapishka de San Gregorio pero en realidad pero en realidad eran parte del mismo circuito entonces a veces tenemos este egoísmo de solamente mi pueblo Villán pero en realidad todos tomaban parte de un poco escobrano como lo vamos a ver al final del día todos tomaban parte de este aspecto mesoamericano que ya posteriormente con la radicalización y 500 años pues hoy hubo transformaciones pero siguieron algunas continuidades entonces hay que ver un panorama mucho más amplio de lo que a la historia que vemos porque si nosotros comparamos con Tepepan y Tepatatlapan y Tepe pues podemos ver que es que tiene un antecedente común y ya no se vean con las demás poblaciones entonces el día que todos los que nos dedicamos a esto nos contemos y veamos las diferentes partes del rompecabezas pues podemos tener un panorama un poco más completo de lo que fue el Xochimilco mesoamericano y tampoco el Xochimilco reinal hay temas que incluso ni siquiera tocamos de fondo ¿quién de ustedes sabía que el Xochimilco participó en la independencia de México? ¿quién sabía que el Xochimilco tenía sus milicias sueltas de participando de la independencia? ¿su caballería? yo no sé por qué no hablamos de ello tal vez porque el Xochimilco era realista y va en contra al discurso nacionalista ¿qué es lo que pasa? ¿por qué hay temas de que no hablamos? porque son en serio temas como esos temas que no se pueden sacar de ellos pero en fin bueno ahí dejo la bola rodando bueno eso está aparte de los que ya se saben dentro de la organización que se está haciendo en la catalogación y ¿cómo se llama? digitalización de los archivos en nuestro canal de nación compañeros Israel ¿no sé ustedes también están en el archivo? ¿sí? hay estos documentos de mucho de la independencia la pasión de la independencia chivico que están ahí apenas que acargan porque están mal archivados etcétera no están saliendo muchos datos nuevos lo que falta es interés para no solo primero para conocerlos sino también para difundirlos o hacer estudios por si está haciendo él y que se presente así de esta forma ya una investigación le invitamos a para todo este coloquio a personas que nada más quieran exponer un tema que no van a exponer un tema sino que ellos trabajan el tema que es bien diferente ¿no? por eso muchísimas gracias los que gusten seguir practicando porque estamos nosotros tenemos que recoger porque tenemos un tiempo específico que tendremos que respetar por parte de la que haces muchísimas gracias por las 6 de la mañana y gracias 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 yo soy de san pedro adoptado por gracias 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 Gracias.